Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica Augusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica, miren, ayer nuestro querido Melvin, ¡Fogón! Maldita. La tiene pegada Melvin ahí. Págame lo que me debes. Hizo un comentario en nuestra transmisión en Alofoque Radio Show, vayan a verla. Está en el canal de Alofoque, El Iluminado. Muy interesante, porque el loco la pega. El loco es inteligente. La gente lo ve y dice, no, 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 Melvin tiene de una u otra manera. Cuando suelta más el personaje más analítico, la pega. Total. Y él hizo una analogía de que de las seis mujeres que están ahí, una sobra y debe de irse. Ok, hablamos de la mujer de Sin Filtro. De las baturas. Yo me puse a dar idea y yo dije, aquí como ustedes lo están viendo, él analizó la personalidad de cada una de ellas, lo que ha pasado con cada una de ellas, el comportamiento. De hecho, hizo un pronóstico. Él dijo que una de ellas no llega a los dos meses. ¿Qué? ¿Quién sobra? Bueno, tú sabes, Jessica, que cuando vi la publicación de las nuevas baturras, vi como que Karol, que es una muchacha que siempre se ha destacado por vestir bonito, por siempre estar bien arreglada. La vi como que no encajó. No sé si es que no se está sintiendo cómoda con el nuevo equipo. También no sé si ustedes pueden notar, cada vez que una de las muchachas hace un comentario y hace gestos. A veces las expresiones corporales dejan mucho que decir. No, pero ella es gestosa porque sí, porque no es por si acaso. Pero una cosa es que usted sea gestosa, otra cosa es que usted se sienta incómoda trabajando en esa área laboral. Y para mí, por lo que estoy percibiendo, la que no dura esos dos meses es caro. ¿Específicamente qué razones tuviste? Mira, cuando hicieron las fotos, pude ver, tú sabes que supongo que mandaron un código de vestimenta. Todas de rosado. Todas de rosado. Ella fue de rosado, pero estaba con un jean. Automáticamente se cayó el glamour. ¿Pero estaba de rosado? Estaba de rosado para arriba. A la hora que se tira la foto, pierde el glamour totalmente. Si se van a la publicación, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Antes, caro brito, no se sabe si es que está pasando por alguna situación familiar o alguna situación personal, pero no se le está viendo ese arreglo como ella siempre, siempre así como impecable. Apoteósica. Ella es una muchacha que llama demasiado la atención y no sé qué está pasando. Si es Carlos Martínez que te está vistiendo, tiene que o subirle el sueldo o quitarlo de ahí. Y para ustedes, ¿quién más? Bueno, imagínate tú. Tú votas entonces por caro, según el análisis de Melio. Sí, porque Denise, mira qué pasa. Denise tiene su gracia. Es una gracia profunda, pero la tiene. Claro. ¿Cómo hace una gracia profunda? Claro, es una gracia profunda. Como oculta. Como que no es visible. Exacto. Sí, es muy oculta. Ella es un ejemplo. Te dice, mira un ejemplo. Leche, leche. Ella tiene su... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que ella dijo? Leche, leche. ¿Y qué tiene que ver la leche con el contenido? Con lo que estoy hablando, que ella se desdobla. Sí, sí, ella hizo ese comentario. Tiene su gracia cuando te criticaba a ti. Dice, tú sabes. Entonces, ella tiene su cosa, aparte de que es máster. Concho, le vale, chama. Sí, ella es máster y ella es completa. O sea, next to. Y la que tenemos ahí, que podemos ver, que es de una forma así, como empoderada, de Caro Brito. Ok. Yo voto por Caro Brito. En mi caso particular, analizando la entrada de Candy y también de Amelia Alcántara, y en conjunto con las demás, Denise... Denise es Denise. Denise, no hay un cambio ni para peor ni para mejor, sigue siendo... Denise ha mantenido como el mismo nivel. Candy sabemos perfectamente cómo es, y Santiago Matías también lo explicó cuando salió. Sacó los rasgos negativos que no conocíamos, pero por algo ya regresó. Y estamos viendo, obviamente, a la misma Amelia Alcántara, que le va a costar un poco brillar más. Porque donde estaba antes, los que estaban antes son menos que los que están allí. O sea, Amelia tenía más luz o más protagonismo. Aquí sí le va a costar un poquito por lo que apenas estoy viendo. Sí estoy notando a Caro Brito un tanto agotada, cansada, como que le aburre, como que ya está como que yo cumplí ya con una etapa. Es lo que yo percibo de Caro. Aunque se pueda ver de una forma distinta, porque a veces Caro llega con muchísima energía, entiendo de que Caro le está dando prioridad a otras cosas. Es muy posible. Lo que tú dices con respecto a la vestimenta, yo no le doy importancia a nada de lo que tenga que ver con la parte física. Puesto que yo me estoy limitando a lo que yo escucho. Aunque es más visible por las redes y por YouTube. Sí noto a Caro Brito como un tanto agotada. Como que ya no me siento tan cómoda como antes. O sea, que coincido. Mira, tú sabes que en base a lo que yo estaba escuchando que dijo Melvin, entre líneas, entendía que él estaba diciendo que era Denise. Pero ustedes saben que cada talento dentro de un programa tiene un rol. Denise tiene el de ella. Denise nunca ha sido el tipo de chisme, tipo farándula. Ella es más presentadora, más locutora. Pero ella trabajó anteriormente con Robert en un programa de farándula. Y Denise no es ni frío, ni calor, pero desempeña un trabajo. Coincido con todos que la que veo menos entregada al proyecto es a Caro. Sin embargo, le voy a dar un voto de duda porque yo que hago dos programas, uno sabe lo difícil que es. Caro sale de extremo a extremo, apenas le da tiempo de beberse la comida y se va para sin filtro. Entonces ahí se ve el agotamiento porque a mí me pasa igual. Ahora, Caro cuando llega con energía, óyeme, es más dura que muchas de ellas. Ahora. Caro es dura. Sí, pero Sandra está en vivo el espectáculo. Ahora. Y viene de Santiago. Sandra sigue viviendo en Santiago. O sea, que si hablamos de agotamiento, Sandra debe estar más agotada. Ella dijo que vivía aquí en la capital. Pero está a mitad y mitad. Como digo una cosa, digo la otra. Caro Brito, yo sé que ella se va a molestar por este comentario, como todo. Respétamela. Este sí se lo van a enviar. Pero Caro tenía un problema en Telemicro que fue lo que hizo que Caro Brito saliera de Telemicro. Y es el tema de la indisciplina con el horario. Yo no sé qué está sucediendo dentro de Sin Filtro. Si está llegando temprano, si está llegando tarde. Pero el tema que sucedía dentro de Telemicro es que ella siempre llegaba tarde y siempre tenían que agarrar hasta los floreros para que presentara porque Caro no estaba. Entonces se la perdonaron una, dos, tres, hasta que llegó al cansancio. Cuando ya la producción no aguantó más, prescindieron de sus beneficios. Que es lo mismo que está diciendo Yulay constantemente y Sandra Berrucal saboteando a Jenny Blanco en esto en el radio. Están diciendo disciplinada que llega todos los días. Jenny Blanco es tema de ellas. Básicamente de ellas dos, de Sandra y de Yulay en contra de Jenny, que también llega tarde, que está cansada, que está trasnochada, que es horario complicado, que para qué se metió en eso. Entonces yo entiendo que en este caso trabajaron en un programa tan largo que, Jessica, tú duraste cuatro o tres años en extremo. Y cuando yo trabajaba en extremo, yo hice las cuatro horas siempre y tenía sin tabú. Sí, porque ellas ya te lo dejaron a ti. Y de hecho a los Fox en un momento también. O sea, una vez sí. Yo entiendo que ninguna se van. Cada una tiene su rol, como dice Fogón. Carobrito es como la villana del programa. La amo. La villana que ya se ha ganado el público. Entiendo que Denise tiene su rol, que le ha sabido sacar provecho. Sandra también. Amelia también. Candy también. O sea, yo entiendo que ninguna se van. Tengo que decir esto porque ahorita se quilla Carobrito. No, pero di lo que piensas. No te pare con placer. Tú quieres quedar bien con todo el mundo siempre. Y eso es imposible en la comunicación. Hay un recorrido en que Candy dijo que es muy famoso. Todo lambón es traicionero. Ninguno. Oye, pero traicionero. Lambón es traicionero. ¿Por qué no se la juega aquí? Claro. Claro, juégatela. Tú sabes lo que pasa. Todo pasa. Mira, mira. Lo voy a decir yo. Lo que pasa es que le tiene miedo a Caro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Carobrito, lo que me hace a mí, se lo hace a todos. Caro nunca ve lo positivo que se habla de ella. Me he pasado mi vida entera hablando cosas positivas y el corte negativo y que lo mutilan. Que tú sabes que ella no ve lo corte completo. Entonces llama uno para ratrillarlo. Ratrillaron a este y ya este le tiene miedo. Pero un consejo, perdón. Claro. Un consejo que le doy a todos. Miren, todo comunicador que tiene la oportunidad de estar en la radio, en la televisión. Tenemos puntos de vista y hablamos de rasgos, de otras personalidades. Tenemos que darle el punto de vista sin pensar en que vas a complacer al otro. Claro. La complacencia excesiva te lleva al fracaso. Atención, Giancarlo. Es que yo siento... Como quiera después lo bloquea. Exacto. Bueno, diga bien o diga mal. Y no le da su mensualidad. No, y después que ya no suelta nada. Pero no... Voy a hablar de los cambios, a mi entender. Ajá, Quinti. No, juegaste la dimensión a Caro. No, deberían de subir a esto en el radio a Denise. Se le puede sacar más partido por su forma de ser. En dado caso de que Jenny se sienta cansada y hastiada, que puede ser. Entonces hagan el cambio. Suban a Denise a esto en el radio, que le van a sacar mucho más provecho. Y dejen a las maturas tal y como está. Caro es la villana del grupo. Exacto. Quizá está pasando por un momento difícil, porque yo sé que a Caro no le conviene ejercer. Lo que pasa es que ustedes quieren que Denise salga como las demás, hablar de su vida sentimental, hablar de su vida privada. Porque ustedes piensan que ahí es que están los números, y los números no están necesariamente metidos en la vida privada. Pero mira, en el análisis que está diciendo, Yelida, como Denise no entra en ese estilo, en ese perfil, que quedaría mejor en esto en el radio. Donde no funcionó Yulay. Se van a sorprender con Denise en esto en el radio. Porque aunque ustedes no lo crean, Denise es una mujer muy inteligente. Y de todo preparada. Que puede abarcar varios temas. Se va a sentir más cómoda. Y hace falta otra mujer que refresque. Porque evidentemente Jenny está harta. Jenny no va a aguantar mucho ahí ese horario, por Dios. Vamos a hablar claro. No, hombre, no. Ese horario no lo aguanta todo el mundo. Eso es Gaby, que hay que darle una corona. Hoy que en este programa cabe en mí la mosquita muerta. Exacto. O sea, yo estoy teniendo que ese es el perfil ese. Mira, lo que funciona no se cambia. Y las baturras están muy bien. Las baturras. La, 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 la. La, la. Porque es verdad. Ahora no puedo hablar bien de ella. Ahora, ¿por qué? No, es que no están bien. Es que tú tienes. Es que ninguna se van a ir. Mira, pero escúchame una cosa. Porque ayer Robert Sánchez te lo dijo. Pero no, no, escúchame. Esto no somos nosotros. Esa fue la predicción de Melvin. Y ayer Robert Sánchez respondió a ese comentario. Ahora, ahora. No, ya va. Mira algo. Tú que te la das de licenciada que te pasó con fricolando lo que te pasó por eso por frico. Por frico o fricolando. Mira. ¿Qué pasó? Sí, si tuvieras tú la oportunidad. Ay, perdón. ¿Qué pasó? Denise Peña acaba de mandar a Yelida le voy a quitar esa peluca trompada. Coño, tú si eres malagradecida, mi hermana. Te estoy diciendo públicamente que tú tienes la capacidad de estar en esto no es radio. Y tú eres tan descerebrada que mira el mensaje que tú me mandas. Pero mira cuando tú la estás mandando, Yelida. Y a esa falta de respeto. Tú no le puedes faltar a ella. Si de que vete a vete a una radio. Señora. A coger un chapo en la mañana. Una mujer bebedora. A los fines de semana. Oye. Por favor. Que llegó hoy más cala, Yelida. Señora. Este grupo de mujeres sin comer me tienes alta. Esa muchacha viene aquí a cobrar un sueldo para pasarse un peñal y la pollo. Tengo que analizar ese sueldo. Denise, en esto no es radio, es un programa más completo. Donde ella puede inclusive tener oportunidades de otras cosas. Está interesante eso, ¿viste? Atención. Pero ven acá. Atención producción de esta radio. Te estoy salvando porque a ti no te gusta que estén hablando de tu vida privada. Y un día la van a coger de contenido y te vas a joder. No, la vida privada de Denise no la van a coger de contenido porque ella nunca abierta esa puerta. Yo quiero preguntarle a Giancarlo porque él quiere quedar bien con todo el mundo. Mira que te levante temprano tú. Esta jara, yo estoy pensando que ella me va a llamar para agradecerme. Esta jara gana. Que te vayas a levantar tú temprano a las 5 de la mañana. Dice mi amiga y hermosa con rostro y cuerpo Denise Peña. Sí, porque ayer dijiste que no tenía cuerpo, que solo era carita. O sea, tú tienes algo personal con ella. Porque es más bella que tú. Síguete peinando. Voy a decir algo. Voy a hacer objetiva. O sea, mujer que trabaja en Esto no es radio, hay que dársela. Claro. Voy a quitar el horario. Porque el horario que es un sacrificio y todo lo demás, usted hace ese trabajo porque lo hace con pasión. Así mismo como unos lo hacen a las 11 de la noche, otros lo hacen a las 9, otros lo hacen a las 6. Usted se prepara para ese horario. Claro. Usted tiene que hacer su día en base a ese horario. Pero las personas que trabajan en Esto no es radio la llevan difícil. Sí, eso sí. Porque los hombres que están en Esto no es radio tienen un coeficiente intelectual alto. Duros. Son todos preparados. Abogados la mayoría. Periodistas. En el caso de Ariel, que es teólogo. Con no sé cuántas carreras. Cuando tú vienes a dar una opinión de valor, tú estás al lado de 5 monstruos que ya se comen la tuya. Y que cuando tú abres la boca puedes poner el real huevazo del año. Exacto. O sea que con todo lo que ustedes critiquen, a Gaby y a Jenny Blanco, están haciendo un trabajo muy duro. Ambas. Que de hecho una de las cosas, de los perfiles que estudió Johnny Estrella para estar allí era precisamente de qué se trataba. Esto no es radio. Pero te pregunto a ti porque... Hay que presionarlo porque mira... Se lo quiero decir a ella, Carlos. Tú que dijiste que todas se quedan, que nadie se va, que todo lo demás. Lambón. Te pregunto. Sí. ¿Verdad? Así como te puse el ejemplo de allá de donde fuimos. Una pregunta. Si tuviese la oportunidad o te dieran la potestad a ti, olvidémonos de Robert Sánchez, te dieran la oportunidad y olvidémonos de Charlie. Ok. Ya, Carlos, te damos a ti la potestad de escoger, ¿verdad? ¿Cuál sería la que tú moverías, no cancelar del edificio, mover de sin filtro? Está sudando él aquí. ¿A cuál de ellas? O sea, si te dieran la potestad. Está sudando. Como tú te lo dices, de vice, el consejo. Sí, sí. Ajá. ¿Cuál sería? Mira, una respuesta. ¿Y él por qué? Él siente que él y Charlie son lo mismo. Exacto. Bueno, me estoy juntando más con la cabeza del programa. Oye, ay Dios mío. Ahorita me estás comandando sin filtro. Mira, yo te tengo analizado. Mira. Yo también. ¿Tú sabes lo que él hizo aquí en el principio? Lo voy a decir. Él empezó a llegar a Jessica en punto en la primera temporada. Ajá. Dice, hola amiga, voy a grabar. Luego, a los meses, dije, ay, voy a portar en el bloque. Fuop. Y se empezó a sentar. Fuop. Y cuando yo vine a ver, estaba a la humillosa. Porque tú al principio le diste el lugar a la persona que no tenía que dásela. Es verdad. Ajá. Ajá. No fue de ti, linda. No, no, no. De la primera. Pero la pregunta que te hice de mi república, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es todas están haciendo un buen trabajo. Yo no dejaría. Jamás te pondría la corona entonces. No, no, no. Lo que yo no entiendo es. Ay, el martes. Entonces, actívate nuestra producción que vamos a enviar para allá. De todas las exigencias que las baturas nos pidieron. Entre Robert Sánchez vino, champaña y demás. Él va ahí vestido de rosado. Con una peluca. Con una peluca. ¿Qué? Para que sea la próxima panelista. Pero, baturra. Este martes. Es un baturre. Como vamos para allá. Jessica, ayer. Claro, porque vamos. Porque yo soy el vicepresidente de la cabeza. Tengo que ir. ¿De la cabeza? Jessica. Claro, adelante. Adelante, jefe. Hicieron ayer una encuesta. Caro Brito rectó a Génesis. De que tienen que hacerse una foto semidesnuda. Porque Génesis dijo ayer que ella tiene mejor cuerpo que Caro Brito. Eso está difícil. A los que llamaron a Génesis, ayer Robert Sánchez le dijo queremos hacer esa encuesta. Me encanta. ¿Quién tiene mejor cuerpo? Y él dijo que Robert Sánchez iba a estar en el medio de las dos. Pero también compitiendo, Robert. En el medio de las dos tú sabes para qué. No, eso no es justo. Sí, foto show, por favor. ¿Cómo que no es justo? Ok, ¿por qué en tu bota que tiene mejor cuerpo? Cuerpo, cuerpo, cuerpo. Mil veces Caro Brito. Caro Brito. Caro Brito está muy tonificada. Tiene el cuerpo. Si lo que tiene Caro Brito, que todos los hombres se enloquecen, es el cuerpo. Rubia. Sí, Caro Brito. Actívate. Eh... ¿De qué la pongo? ¡Ay, Dios mío! Génesis, 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 Génesis esta vez. ¿Dú? O Caro Brito está aquí ya conmigo. Oye, oye. Apuesta porque ella, mi amor, eso no está en discusión, Génesis, te amo, pero Caro te pasó el rolo hace rato con ese cuerpo. Yo amo a Génesis, pero tengo que decir que Caro Brito. Amor, yo digo Caro Brito. Cuando cuerpo... ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! No, pero me digo Caro Brito. No, es Caro Brito. Ahora sí, el rostro... ¡Negro, me di una vez! ...cabello y todo. Génesis, tal vez. Pero cuando hablamos de cuerpo, señores, es difícil competir con Caro Brito. Si Dios le hubiera dado 10 centímetros más a Caro. ¡Ay! Esa mujer es bella que pica, mi amor, ese cuerpazo. ¿Para qué lo sepa? Porque ella sabe llevar su cuerpo. Y tiene un dolor contigo por lo del otro día. ¿Qué yo dije? ¿Qué yo dije? Dale, dale. Juega, tal vez que yo dije. ¿Qué fue lo que ella dijo de Caro Brito? Que Caro Brito... Lo del dinero de retituyo. Por eso que ellas están matando. Que retituyo... Sí, sí, sí. Tiene ese dolor todavía ahí. Dijo, todavía yo no escucho, Jessica. De hecho, de las abaturras, el mejor cuerpo lo tiene Caro Brito. Pero Caro lo tiene Caro. Todas son bellas, pero... Esa no se discute. Sí, sí, es verdad. Estoy analizando, sí. Claro. ¿Y de esto no es radio? De esto no es radio, el mejor cuerpo lo tiene Gaby de Sangles. El mejor cuerpo es Gaby de Sangles. El rostro definitivamente es Jenny. Es cierto. Sí, pero Gaby tiene la cuerpa, la estatura, estilizada. ¿Y de quién es? Y el mejor rostro es Jessica en Punto. Ay, gracias por decirlo. El mejor rostro es Jessica en Punto. Génesis y Corijuela. Sí, sí. Génesis tiene un vuelo. Es el vuelo de la nariz, no se vale. No, que también es colágeno de Génesis y el cabello. De cuerpo aquí, bueno, un fogón. Sí, es verdad. Jessica, yo... Jessica, para mí Jessica. No, pero... Jessica, nos vamos, vamos. Dios. Para mí Jessica. O los voto a todos. Una pizca de picardía. Dos tazas de información. Tres cucharadas de entretenimiento. Y Jessica al gusto. La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en Punto.